hola buen día muy buen día hoy voy a hacer un tour por nueva york en cinco lugares van a estar súper entretenidos pero como adelanto del vídeo uno de los lugares salió en las películas así que espero puedan adivinar lo van a escribirme en los comentarios donde quisieran que visite en nueva york está haciendo mucho frío estamos a cero grados pero se siente como menos 7 entonces estoy temblando un poquito y a ver qué tal nos va qué tal se pinta el día según va a ser sol todo el día y espero que demora prácticamente como unos 20 minutos 20 minutos y prácticamente puedes dormir porque desde new jersey para nueva york es la última parada así que no te vas a quedar e irte a otro lado entonces que caliente está un poquito más caliente que en new jersey pero igual se siente demasiado frío y caminar hasta donde se encuentra el carro son como unos 18 minutos así que a caminar hasta allá ahí no pues a mí tom sacó su pistola o su revolver y tiró hacia arriba pero el contrincante de él no quería fallar y le tiró a hamilton y unos días después en la ciudad de manhattan y es sepultado allá pero explíquenle que tiene que tiene ahí esto tiene galletas habichuelas ahí sí turkey míralo aquí mire señor aquí mire señor aquí es demasiado inmenso es demasiado inmenso la agencia con la que estoy conociendo estos lugares no voy a dejar abajo en el vídeo pueden comentarme donde quieren que vaya donde quieren que vaya a conocer se los dejo de muestra literalmente es demasiado grande es como un color de beige o blanco hueso voy a subir un mirador donde se puede tener una mejor vista está demasiado frío demasiado frío espero puedan se pueda observar bien porque el frío la verdad que está cabrón está demasiado feo disculpa por eso pero youtube no los sensores que está súper genial la verdad las gafas me ayuda a ver un poco mejor por el viento que hay pero si está demasiado demasiado fuerte el viento ahora estaré grabando cómo es esto cómo es la cancha y lo pueden ver al estadio es sumamente que inmenso ¡Gracias! 3 3 5 6 26 23 24 26 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy en el barrio Malva, un barrio demasiado costoso, como pueden ver hay una vista increíble, se las dejaré un tiempo para que puedan ver el puente como se ve desde aquí. Segúnmente la casa que está ahí es la más cara de todas por la vista que tiene, arriba de un millón de dólares, así que todo es posible. Y pues tiene una vista demasiado genial, está demasiado que tiene todo el mar aquí, se ve súper que increíble. Una más el puente, espero como va a quedar en YouTube, lo voy a pasar viendo todo un tiempo antes de volver a venir por acá. Un poco de la vista, de las casas, en serio que es una vista excepcional, alguien que pueda venir al barrio Malva, demasiado bueno, demasiado bonito. Lo malo es que hace mucho frío, no permite grabar todo ahí. Que no sabía hasta hace poco que uno de los dueños o el principal dueño de ese periódico es mexicano. Hola de nuevo, ahora venimos para un parque, se llama Flushin Park, hay un museo aquí en Queens, es gratis para los de 18 años para abajo y para los turistas cuesta 4 dólares. Es como un museo de arte, pero lo interesante de esto es eso, ese globo terráqueo que está allá, donde puedes observar, es lo interesante de esto. Voy a estar grabando de espaldas, para que lo puedan ver, quedarme un poco aquí. La verdad es que está haciendo mucho frío, yo todavía no me, todavía no sé cómo yo aguanto, pero aguanto un poco el frío. Bueno, miren, ahí hay un pájaros, está súper que bonita la vista. Acá me cuentan que fue donde se grabó Hombres de Negro, donde dije que estaba el extraterrestre y todo. Allá está donde se juega el campeonato de tenis femenino, donde gritan las tenistas, donde juegan las estrellas del tenis de mujeres. La vista de este globo la verdad es que es muy, muy increíble, no entra en la cámara, pero es bien grande, bien grande. Terminando ya el recorrido, en serio que cualquier amigo que quiera venir para Nueva York o que vive en Nueva York, las personas de este tour, demasiado amables, son demasiado, demasiado, muy buena gente, muy amables. ¿Qué tal? Pues ahora estoy comiendo algo que se llama pan de bono, en mi país venden algo que se llama pan de yuca, esto creo que es demasiado, o sea, demasiado parecido, o sea, demasiado bueno. Me acuerdo que está demasiado bueno, esto es una panadería que se llama La Colombianita, pero está demasiado bueno. Yo creo que después de todo lo que he recorrido, el hambre era esencial. ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! Ahora estoy como en un mirador donde sale el Brooklyn Bridge, se ve demasiado increíble, hay una vista increíble, realmente todos los edificios de Nueva York estoy aquí, pero se ve demasiado viento, se puede ver el puente, es como una especie de mar, entonces créanme, hay una vista increíble ahí, todos los edificios, en la parte de allá atrás está la Estatua de la Libertad, ¡saluda! Y se ve demasiado increíble el Brooklyn Bridge, en serio que es una vista increíblemente, demasiado hermosa, espero lo puedan apreciar un poco y logré captar todo lo que se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!